Sallana Mocita Sallana Mocita Sallana Mocita esta gateada pampa esta montada muy buena estructura y función como verán en el video poco se puede agregar del padre del Mocito madre merengue, facón y tutor que linda combinación se vende ella con cría macho del carreta fabulador está preparándose para el freno de oro es un padrillo gateado de excelente morfología muy manso que tiene grandes sangres atrás seductor, el jurado y madres muy destacadas de Julio Ballester y 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